¡Vamos Mochita! ¡Que nos vamos a Cajamarca! ¡Vamos Mochita! ¡Vamos Mochita! También tiene sus provincias San Miguel y Cajabamba, Cuterbochota y Bambamarca. ¡Vamos Mochita! ¡Vamos Mochita! ¡Vamos Mochita! ¡Vamos Mochita! ¡Que nos vamos a Cajamarca! Música ¡Vamos Mochita! ¡Vamos Mochita! ¡Vamos Mochita! ¡Vamos Mochita! ¡Vamos Mochita! ¡Vamos Mochita! ¡Vamos Mochita!